Todos los días quiero alegar a mi Jesús, a mi Jesús Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí Todos los días quiero alegar a mi Jesús, a mi Jesús Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí Mucho amor yo voy a entregar porque Jesús me ama a mí Y Él me enseña que la debo amar y a los demás debo amarlos como a mí Todos los días quiero alegar a mi Jesús, a mi Jesús Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí Todos los días quiero alegar a mi Jesús, a mi Jesús Voy a amarlo en primer lugar y a los demás voy a amarlos como a mí Mucho amor yo voy a entregar porque Jesús me ama a mí Y Él me enseña que la debo amar y a los demás debo amarlos como a mí Y Él me enseña que la debo amar y a los demás voy a amarlos como a mí